Amigos de Sticker Aficionados, bienvenidos a este video. Hoy les vamos a hablar de unas herramientas las cuales nosotros creemos que les van a ser muy útil y por el cual las vamos a recomendar. Así es que empecemos con la primera. Empecemos con la primera y la más importante. Y esta herramienta la quieres conseguir en diferentes situaciones. Primero que nada, si trabajas tú solo, no tienes quien te ayude a lo que es aplicar el transfer, definitivamente esta herramienta te va a servir bastante. Otra de las ventajas es que no solamente es de un solo size, sino que puedes tú colocar cualquier tamaño de tu transfer. Y esto te sirve para aplicar lo que es de nuevo el transfer sobre el vinil, si no tienes extra ayuda. Y esta misma herramienta también te va a servir si tú tienes una Cameo 4. Entonces podrás utilizar para poner lo que es el rolo de vinil. Algo muy importante es que asegúrate de meter lo que es la punta del rollo hacia acá abajo. Y claro, tu Cameo estaría enfrente de esta herramienta. Y claro, para usar estos rolos también en tu Cameo tienes que hacer algo. Tienes que cambiar lo que son los parámetros, los settings. Y aquí les voy a enseñar cómo lo hicimos. Si tienes la Cameo 4 y quieres hacer cortes grandes en tu máquina, tenemos que cambiar unas cosas. Primero abramos nuestra aplicación Let's Silhouette Studio y nosotros tenemos la versión la cual es gratis. No tenemos la de negocios. Una vez que ya hayas abierto tu aplicación, tenemos que ir a eliminar lo que es el tapete. Primero que nada ya tenemos aquí la selección de Cameo 4, la cual es la que nosotros tenemos. Después vamos a la siguiente donde dice Cutting Matte o el tapete. Y tenemos que ir donde dice No. Seleccionamos None. Una vez que seleccionamos, miraron que cambió un poco. Ahora tenemos que ir aquí donde dice Tamaño de Media o Media Size. Actualmente está en 12x12. Seleccionamos y nos vamos a Custom. Ahora déjenme les enseño cómo se mira ya de grande el corte. Como pueden ver ya está bastante. Puedes utilizar aquí lo que es un rollo de vinil y podrás hacer un corte grande. Lo tenemos actualmente en lo que es 12 de ancho pulgadas por 110 pulgadas de longitud. Pero claro, depende al tamaño que tú ocupes y aquí lo puedes ir cambiando. Obviamente el de arriba no lo vamos a cambiar porque es de 12. Pero puedes cambiarlo ya sea a un poco menos. Puedes ver ya se actualizó el tamaño que queremos nosotros. Ahora vamos con estas soluciones. Lo que es el Rapid Tag y lo que es el Action Tag. Los dos básicamente es el mismo uso. Supuestamente esta, de acuerdo a las instrucciones, dice que funciona especialmente en lo que es en vidrio. Honestamente no hemos mirado la diferencia del Rapid Tag con ella en cuanto al vidrio se refiere. Pero aún así, a pesar de que el Rapid Tag es un poco más alto el precio, aún así miramos mejores resultados. Creo que, no sé, tal vez es algo imaginario. Pero al menos lo que es el Rapid Tag lo preferimos, honestamente. Y este te sirve no solamente para preparar la superficie del auto antes de aplicar los stickers, sino también te sirve para aplicar el vinil en capas. Y ahora si tú usas lo que son las marcas de registros, esto te sirve bastante para alinear lo que es el vinil. Y también otra de las grandes razones por la cual utilizamos la solución, de nuevo, no importa sea el Rapid Tag o el Action Tag, es porque terminas con menos burbujas al final, ya sea que apliques el vinil directo al auto, o también que lo estés aplicando en lo que son tus imanes para autos. También incluso puedes hacer lo que son los banners, letreros de yarda. Y lo único que sí no lo usamos es obviamente en la pared. Bueno, entonces esta solución definitivamente deberías de considerar adquirirla si aún no lo has hecho. Ahora aquí tenemos unos pequeños imanes, los cuales se utilizan para sostener el vinil antes de ser aplicado. Puedes utilizar lo que es la cinta, pero nosotros la verdad preferimos usar estos ya que es más fácil el remover el sticker, reposicionarlo, incluso aquí puedes ver que hay un proyecto al cual lo hicimos completamente con los imanes sin utilizar ningún tipo de cinta. Y nos funcionó completamente, no utilizamos ningún solo cacho o trozo de cinta. Entonces estos imanes definitivamente deberías considerar conseguirlos. Y la última herramienta que te recomendamos mucho que consigas es esta herramienta, lo que es esta navaja. Como ustedes pueden observar viene completamente protegida de lo que es completamente de plástico. Y por el motivo que usamos esto, principalmente porque no deja residuo, cuando quitas parte del papel. Otra cosa también es que evitarás así lo que es rayar la superficie, la lámina del auto. Por eso es que nosotros la utilizamos. Con esta evitarás dañarla en lugar de usar unas tijeras. Por eso es que es también muy importante conseguir esta herramienta. Aunque estas herramientas no van a cambiar tu vida, definitivamente facilitarán tu vida. harán que el proceso sea más rápido y sobre todo más cómodo para ti. Algo también muy importante aquí es que, aunque vas a gastar dinero, pero queremos que cambies la mentalidad de un gasto, sino más bien a una inversión. Porque de nuevo esto facilitará tu vida. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por suscribirte, por conseguir todas tus herramientas a través de nuestros enlaces, los cuales encontrarás en stickeraficionados.com. Y también gracias a las personas que se han integrado a los miembros VIPs. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos miramos para el próximo video de herramientas que debes conseguir. Este fue el primer video. Hasta la próxima.